Si te gusta cantar, seguramente has pasado por estos errores que estoy a punto de confesarte, pero no te preocupes porque hoy te vas a ahorrar algunas malas experiencias que seguramente te van a pasar cuando estés aprendiendo a cantar. Primero, quiero compartirte que cada persona tiene sus propias fortalezas y debilidades por naturaleza. Por eso, el proceso de comenzar a cantar va a ser diferente para cada voz. O sea, hay personas que tienen el don para cantar y se les da muy fácilmente, pero hay cosas que tal vez nunca les salieron desde el principio y no han podido resolver. O al revés, hay gente que quiso cantar y al momento de intentarlo se escuchaba fea su voz y nunca se dio la oportunidad de descubrir sus fortalezas, que es lo que sí se les da en este mundo tan inmenso del canto, porque hay muchas cualidades personales que se pueden explotar para cantar bonito. Pero sea cual sea tu caso, hay algunos errores que comparten los principiantes o amateurs que en mi experiencia como maestra de canto me preocupan un poco y que hoy te voy a compartir para que comiences con un poco menos de tropiezos y también te ahorres algo de tiempo. Y la de tu maestro. Ya que veas el video completo, dime en los comentarios si te identificaste con alguno de estos errores. Lo más probable es que sí, pero ya lo descubriremos. ¿Estás listo? ¡Vamos para allá! Decir que no te sale. Este es de los peores errores que puedes cometer desde que estás en tu clase de canto y la profe te dice... Ok, Velvet, vamos a hacer este ejercicio. Pon mucha atención. Con una U, una octava. ¡Ay, profe! Eso está muy agudo. Yo no puedo. Es que a mí no me salen esas cosas. No te preocupes, Velvet. Yo te voy a enseñar cómo. De hecho, tú ya hablas agudo. Solamente tienes que... O sea, profe, ¿cuál es la parte que usted no entiende? Y ya le dije que a mí no me salen esas cosas. Desde el principio tienes una percepción de ti y de tu voz y no te das la oportunidad de salirte de esa cajita de perjuicio personal. Querer hacer todo rápido y a la primera. Algo que es muy común en los principiantes y amateurs es la impaciencia. Por ejemplo, si te quieres aprender una canción, no vas a cantar toda la canción completa y querer que te salga, pues, a la primera. En realidad tienes que ponerle pausa, trabajar verso por verso, que la afinación esté en su lugar... ¿Sabes? Cuidado con esa impaciencia. O si estás viendo uno de nuestros videos, por ejemplo, el de la voz mixta, porque quieres mejorar esa técnica, tienes que ponerle pausa al video en la parte específica que te cueste trabajo para poder avanzar. Si no, pues la impaciencia va a hacer que no te salga nunca. O cuando estás en clases y tu profe te dice... Ok, hoy vamos a aprendernos una nueva canción. Repite después de mí. ¿Por qué? ¿Por qué llego a mi vida? El amor de mi vida. Wow, wow, wow. Espera, espera. No tan rápido. Vamos a afinar nada más las primeras dos notas para que en realidad veas cómo va la canción. Vamos a volverlo a hacer. ¿Por qué? Ah, ok. Hey, profe, ¿puede volverlo a repetir, por favor? ¿Por qué? Hacer las cosas rápido va a atrasar tu trabajo y vas a terminar haciéndolo paso a paso de todos modos, o nunca podrás hacerlo bien. Así que sé paciente con tus ejercicios y canciones y presta mucha atención. Mejor lento, pero seguro. La vergüenza a la ridiculez. ¡Ay, este error es de los peores! Por más introvertido o vergonzoso que seas, es importante comprender que en la práctica del canto vas a hacer sonidos y ejercicios raritos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que estás llamando a un taxi de esta manera. ¡Ey, taxi! Sí, no pasa nada, no te preocupes. Esto solamente son ejercicios para que tú puedas empezar a sentir libertad en el belting. Vamos a volverlo a hacer. ¡Ey, taxi! ¡Ey! Y después vamos a hacer unos sonidos de brujita, como... ¡Tú puedes! Quítate la vergüenza, no pasa nada. Ya que te quitas la vergüenza, comenzarás a mejorar muchísimo, te lo prometo. Confía y diviértete con los ejercicios raritos del canto. ¡Miedo a las notas agudas! Es normal sentir miedo a las notas agudas porque suenan imponentes. ¡Ey, taxi! Pero déjame decirte que estas notas también son parte de tu voz. Las tienes. Solo es cuestión de aprender a usar tu mecanismo vocal de manera diferente al que estás acostumbrado. O tal vez ya lo haces y ni siquiera te das cuenta. Imagínate que estás jugando Fortnite con tus amigos y de repente están a punto de ganar y te emocionas un chorro y pierden. ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Ya lo tenemos! ¡Noooo! Es importante comprender desde el principio que tu voz es muy flexible. Todos tenemos la misma estructura anatómica. Una laringe, una boca, aire. Solo es cuestión de aprenderlos a usar. Escoger canciones que no te quedan. Me ha pasado muchas veces que llegan alumnos a clase y me dicen ¡Profe, yo quiero cantar una canción de Jorge Negrete! Ok, está bien. Nada más que ese tono no te va a quedar. Vamos a tener que transportarlo a otro que sientas más cómodo o escoger un karaoke que te vaya a quedar en una versión distinta. ¡No! Pero yo le dije que quiero cantar la versión de Jorge Negrete. Lo que pasa es que esa versión te va a quedar muy grave porque es una voz de hombre. Es Jorge Negrete. Tú tienes una voz de mujer. Vamos a escoger mejor una versión o una tonalidad que te quede cómoda. Esa es la razón. ¡Ah! Ok. Perdón, profe. Tienes que comprender que hay tipos de voz. Sí, anatómicamente tenemos lo mismo, pero las laringes varían en su tamaño y por eso podemos distinguir diferencias entre las voces de mujer, las de hombre o las de niños. Para descubrir cuál es tu tipo de voz, te voy a dejar por acá este video donde te explico más a detalle cómo está esto de las tesituras para que puedas escoger las canciones que más te gusten. Sin más, ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando!